la primera para el que llegue temprano ¿Qué tal de frío? Está bien helado, no se aguanta. Había un meme que decía la temperatura y después decía ¡Oh! Canadá, estamos en Canadá, bien chistoso. Está bien frío la verdad, a ver cuántos días dura. A ver cuántos días no dura. Ok, vamos a esperar unos minutos para que se unan los demás compañeros. Ah, va, mimo, siempre nos toca así. Sí, siempre me gusta esperar. Igual me meto un poco antes por si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que me quieran decir. Ah, mire, para volverse a escribir al otro módulo hay que hacer el mismo proceso, ¿verdad? Sí, yo creería que les van a estar enviando la documentación, los formularios esta semana. Entonces, solamente eso. Si no se los enviaran la otra semana, pues, hay que preguntar, ¿verdad? No vaya a ser. O sea, que si uno quiere sigue, si no, no sigue. Porque yo había leído un pedacito antes que se tenía que hacer todos los módulos. Bueno, la verdad que yo sepa, o sea, hay que hacerlos todos para que usted tenga su diploma y todo, ¿verdad? Pero, eh, me imaginaría que si de repente se atrasa o pasa alguna situación, pues, solo habla con ellos para ver, para ver qué tal. Ya no quiere seguir. No, solo, o sea, es que como me mandaron un mensaje de para llenar todo y todo eso, o sea, para hacer el mismo procedimiento. Entonces, yo pensaba de que, de que ya era opcional de uno si seguir o no seguir. Porque como yo había leído en ese párrafo que decía que tenía que terminar todos los módulos, entonces ahí me confundieron, no sé, si, ah, si era de seguir o ya no seguir, si uno no quería. No, como no, solo es de seguir. Lo que pasa es que se inscriben a cada módulo. Entonces, eh, al tener el módulo, ya van a, al estar disponible el módulo, ya se va a poder inscribir. Pero la verdad que ellos mismos los pusieran al módulo 3, porque como ese es el 2, vea, nos tocaría el 3, vea. Sí, sería el 3. Módulo 3 principiante, vea. Sí, principiante todavía. Ok. Ahí está, pues, ya. Ya, quitamos, claro. Gracias. You're welcome. Vamos a esperar a los demás compañeros. Ah, mire, y, pero ya no vamos a hacer examen el que se hace para entrar, ¿verdad? El de, como de omisión, algo así, vea. Ya no se hace, vea. No sé, si quiere le puedo averiguar. Voy a averiguar si hay algo. Ajá, es que como uno, antes de meterse. Ajá, porque como no le dicen, para evaluarlo, vea, en qué módulo y todo eso. Ya no, ya no sería necesario. Yo pensaría que no, porque ya está inscrito. El examen ustedes lo hicieron solo una vez al iniciar el pasado. Ajá, ajá, iniciar para saber en qué módulo íbamos a estar. Sí, no, pero como ya van encaminados aquí, yo me imaginaría que usted le llena. Ya sería solo el formulario y ya estuvo. Ajá, yo pensaría que sí, ha sido así. Ah, ok. Pero igual voy a preguntar a ver qué tal. Ok, thank you. No, no, no. Gracias. 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 Bienvenido a la clase inglesa. Gracias. Bienvenido. Bienvenido a la clase inglesa. Mañana sería la última clase, teacher. Mañana es la despedida. Vamos a comprar pizza. Tenemos pizza. Solo queda aquí en su casa y comemos. El sorbete. Con este frío lo voy a estar ahora. Pues sí, eso es lo bueno, salir de lo común. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenido a la clase inglesa. Todos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos con la plataforma? Es la pregunta. ¿Ya todos terminamos todo? ¿O habrá alguno que le falte algo? A mí me falta solo la última actividad, teacher. Yo llevo el 98%. Ok. ¿Sería la actividad o solo el final test? No, el final test ya lo terminé. Ok. La última actividad de la unidad 5. Ok. Bueno, entonces, ahora, bueno, no sé si vamos a alcanzar a hacer la hora, pero si no la hacemos mañana, igual si usted la puede hacer antes, that will be very good. Y eso, pues, nada más recordarles que mañana es la última clase. El próximo módulo, según tengo entendido, va a ser hasta en enero. Entonces, pero creo que ya les van a empezar a enviar los formularios para que puedan inscribirse. Entonces, hay que estar ahí atentos. Si esta semana no se los enviaran, pueden preguntar la otra semana, a ver, para que ya queden inscritos y ya no hay ningún problema. A mí ya me lo enviaron, teacher. ¿Eso lo enviaron? Sí. Ok. ¿Ya se lo enviaron a todos? No sé si lo habrán enviado a todos, pero a mí ya me cayó ahí el mensaje. Ya les mandé los documentos. Good. Entonces, sí, se los envían, pues, hay que enviar nada más ahí los formularios y luego, pues, ya están inscritos, ¿verdad? Y nos veríamos, bueno, no sé si nos vamos a ver. Y también tenemos que mandar quizás el duyenido otra vez, Bea. Yo creería que sí, porque como se inscriban. Sí, nuevamente, lo piden siempre. Sí. Y firmado el documento. Exactamente. Sí, todo eso tienen que volverlo a enviar. Hay que tener cuidado porque la vez pasada lo mandaron bien tarde. Emil, yo solo digo, pueden estar preguntando si ustedes preguntan, porque si ya se lo enviaron acá, tendrían que estarse lo enviando a todos. Yo tenía entendido que estas semanas se los iban a enviar, pero igual. Ya me acordé. Es que a mí me lo mandaron, pero como cambié de celular, los chats de WhatsApp, o sea, algunos sí me quedaron, no todos. Entonces, para volver a llenar el formulario y todo eso, ¿cómo hago para que me manden otra vez el mensaje o me lo...? Si quiere, nos quedamos al final de la clase y me dice su número o me lo manda por chat para que no quede aquí en la grabación. Ajá. ¿Y cómo se llama? Yo lo voy a reportar, su nuevo número con su nombre. No, es que es el mismo número. Ah, ok. Solamente que, como instalé otra vez las aplicaciones, solo se me cargaron poquitos chats, no un montón. Y solo me caí. Tengo el mismo, el número que me mandaron la información, pero creo que solo dice perfecto, algo así. Ah, ok. Entonces, en ese mismo chat puede usted pedirlo. Disculpe, me pueden enviar la información para... Ah. Y ya está. Ah, va. Ahí está, gracias. A la hora. Ya me había afligido. Ah, alguna otra cosa con la plataforma, con los cursos. Ok. Bueno, vamos a reiniciar. We are going to start our classes. Estábamos repasando las WH questions, vimos también seasons y vimos otro tipo de vocabulario. Ahora vamos a iniciar ya casi el último tema de la plataforma, que es can and can't. Entonces, les traje así la, la gramática para que la vayamos revisando. Ah, y luego pues vamos a, a practicar, por supuesto. Y también le traje un vocabulario algo, un poquito más diferente, para ver cómo vamos empapándonos de otro tipo de, de palabras y frases. Entonces, vamos a repetir, no vamos a repetir todo, pero algunas cosas sí. So, everybody please repeat. Ability or possibility. Ability or possibility. I can swim. I can swim. Permission. Permission. You can use my pen. You can use my pen. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar can? Vamos a utilizar para habilidad. O sea, cuando usted diga, yo puedo, tengo la habilidad de hacer esto o esto otro. También para una posibilidad. Puedo esto y también no puedo esto. Pues, la posibilidad. Y para permiso también se puede utilizar, aunque también se puede utilizar me. Ah, pero Ken también se puede utilizar me. Lo más apropiado que eso sería para habilidad y possibility. ¿Alguna pregunta con cuándo se utiliza Ken en Ken? Habilidad, posibilidad y preguntas también, ¿verdad, Teacher? Sí, ya vamos a ver un par de preguntas. Siempre en el contexto de habilidad, posibilidad o permiso. Ok. Ahora, Ken es algo que nosotros llamamos un modal. Es el primer modal, creo que vamos a estar viendo. Luego vamos a ver otros como should, would, cool y muchos otros. Pero Ken es un modal. ¿Qué quiere decir que es un modal? Que es una palabra que transforma el verbo. En ese caso, recordemos que este sí es presente, pero no es simple present tense. Es por eso que recordemos lo que tenemos acá en la estructura, en cómo debe usarse. Vamos a utilizar Ken plus the verb con el verbo base del infinitivo. Solo el verbo base. Por ejemplo, la primera, el primer ejemplo que tenemos ahí es lo correcto. He can't speak English. Fácil. Si se dan cuenta, y comparamos con el de abajo, el segundo ejemplo. El de abajo tiene la S y eso no es correcto. Aquí no hay regla de tercera persona. Aquí, si es he, si es they, si es you, no le vamos a agregar ese o ese al verbo. Ok. No cambia el verbo, Ticho. No cambia. Es la forma base del verbo. Speak, run, jump, watch. Siempre se va a quedar igual. Y luego, también el de abajo es un error muy común. Muchas personas dicen, he can't to speak English. Ese tú no va. No va. Solo va a ser la forma base del verbo. He can't speak English. Sin el tú y sin la S. ¿Alguna pregunta o duda con eso? No questions. Very good. A ver, pregunta para ustedes. Si yo vengo y quiero utilizar can y el verbo to be, ¿cómo sería? Por ejemplo, he, can y el verbo to be. He can't cook. No, pero cook ya es otro verbo. Sería be, con el verbo be, to be. Ok. Sería, she is to can. She is. Is to can. She is to can. She is to can. ¿Qué dicen los demás? ¿Les parece? She is to can. ¿Será? No será. No será. No será. No. Porque si can es un verbo y está el otro verbo antes, se le pone siempre al segundo verbo tú. No. Eh, tú no es un verbo. Eh, tú no es un verbo. De hecho, acá acabamos de decir que tú... No, no. Es ken. Ok. El ken definitivamente lo lleva. ¿Cómo quedaría? Usted me decía, o no sé si... He is. No sé. No sé. Quizás lo que podemos hacer es decirme el ejemplo. He, ¿cómo sería? He... Yo les digo, ¿verdad? Que para eso está mal. Pero quiero ver cómo lo analizo. Ok. He is. He is. Sería pregunta o respuesta. Como usted quiera. Porque en un ejercicio... Bueno, creo que en la plataforma había un video donde decía que se podría hacer kanji. Kanji. Pregunta. Ajá. Para mí que no va el verbo. El... El... ¿Cómo que llaman? El verbo tu y, teacher. Se lo volamos, entonces. Ok. Creo que no. Por eso se los hago porque ese es el verbo que a veces se queda uno pensando, ¿verdad? Pero no. Ahorita les digo cómo queda. Va a quedar... He can be. Ahí ya no va a ser is. He can be. Ya no va a ser are. Ya no va a ser I. He can. Ajá. Porque es la forma base del verbo. Como pueden ver acá arriba, en la fórmula dice can plus verb. Y luego dice base form of the infinity, pero sin el to. Entonces va a ser he can be. Por ejemplo, si nosotros queremos decir él puede ser presidente, simplemente vamos a decir... He can be a president. Be. He can be. O sea que be es como ser el que dice puede ser presidente. Es que ese, ajá, el primer verbo. Cero estar. Ajá, es el verbo cero estar. Lo único que habíamos aprendido que en el presente usábamos is, am, and are. ¿Se acuerdan? I am student. Pero cuando usamos can, cuando usamos un modal, esa es la palabra, un modal, ya no vamos a usar la conjugación del verbo to be. Ya no usamos is, am o are. Así como no usamos la s acá con he, tampoco vamos a usar la conjugación porque no lo estamos conjugando el verbo. Estamos usando el modal que cambia el verbo. Entonces, siempre conocemos can, va a ser la forma base. ¿Qué quiere decir de que la forma base de is? La forma base de is es be, to be. No sé si queda clara esta parte. La forma base de is dice que es be, be sería. La forma base del verbo to be es to be, entonces va a ser be. Pero el be solo sería con can. Con los modals. Lo que pasa es que este es el primer modal que vamos a ver. Entonces, can es un modal y nosotros vamos a usar can y la forma base del verbo. Can be. I can be. She can be. We can be. Okay. 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 ¿Preguntas o dudas con esto? No. Okay. Vamos a practicar entonces. Vamos a leer primero la parte afirmativa que está a la izquierda. So, yo leo y usted repite. Let's do it. I can speak English. I can speak English. You can ride a bike. You can ride a bike. He can drive a car. He can drive a car. He can drive a car. She can play the guitar. She can play the guitar. It can swim. It can swing We can play football We can play football You can see the stars You can see the stars They can dance They can dance Very good A ver, ¿cómo quedaría en Spanish para ir entendiendo? I can speak English Yo puedo Hablar inglés Very good Yo sé que sí, ¿verdad? Todos hablamos en inglés Now, you can ride a bike Puedo montar una bicicleta Tú puedes montar una bicicleta Good He can drive a car Él puede conducir un carro Sí, lo manejar Él puede conducir un carro Luego tenemos He can play the guitar ¿Cómo queda ese? Ella puede tocar la guitarra Good Luego dice, it can swim ¿Cómo será ese? Ellos puede... Ah, no Espérame It es cosa, vea Cosa singular o animalito puede ser Puede ser Pueden nadar Pueden nadar Ajá Lo que pasa es que en español no decimos eso, ¿verdad? Eso, pueden nadar Eso Solo decimos pueden nadar Por ejemplo, el perrito puede nadar Ya podría ser, it can swim Ya podría ser, it can swim Ok, the other one says, we can play football Nosotros podemos jugar fútbol Good Good, good The next one says, you can see the stars Tú, puede ver las estrellas La estrella Nosotros podemos ver las estrellas Estrellas se ven bien nice Then we have, they can dance Ellos pueden bailar Ellos pueden bailar Good, good Vamos ahora a ver la parte negative So, please, everybody, repeat I can't speak French I can't speak French You can't ride a horse You can't ride a horse He can't drive a truck He can't drive a truck She can't play the piano She can't play the piano It can't fly It can't fly It can't fly It can't play tennis We can't play tennis You can't see germs You can't see germs They can't sing They can't sing Very good So, what is, I can't speak French? No, no puedo Hablar francés Okay Pero si lo podemos comer Oh, yeah, good El desayuno I really like French Y en la cena Yeah Okay You can't ride a horse What is that? Tú no puedes montar un caballo Good He can't drive a truck Él no puede manejar una Si es trailer o camión. Un camión. Roca. Un camión. Good. It can't play the piano. Ella no puede tocar el piano. Good. It can fly. No puede volar. No puede volar. We can't play tennis. Nosotros no podemos jugar tennis. Okay. You can't see germs. Tú no puedes ver. Germs. Germs. Germs son gérmenes. Tú no puedes ver los gérmenes. Very good. And the last one says they can sing. Ellos no pueden cantar. Very good. Good. Perfect. So, ¿preguntas, dudas por ahorita? Esa parte creo que no. Siempre es una parte negativa. Teacher va a ir contractado al can't. Se puede contractar o se puede. Vamos a saltarnos y vamos a venirnos acá. En la última parte. Acá pueden ver que dice can't. Que es igual a can't. Se puede usar de las dos maneras. Puede ser can't. Can't. También el can't puede ir separado. Can't. De las tres maneras se puede. Entonces, tenemos por ejemplo, he can't sing o he cannot sing. Y puede usarse el can't o el can't o de igual manera con todas las personas. Con you, con we, con they. Como ustedes quieran. ¿Ok? Ok. Se puede de todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos las preguntas. Esa está fácil. En la afirmativa, por ejemplo, dice they can't speak Spanish. Lo único que tenemos que hacer es mover el modal. Moverlo como si fuera un auxiliar. Al principio o antes del sujeto. Porque recordemos que esto lo podemos utilizar también con WH questions. What can you do? What can you cook? Se puede. Entonces, pero en esta, las yes no questions, va a ir antes del sujeto, al principio. Y ya queda como, can they speak Spanish? Y se puede responder short answers. Yes, they can't. No, they can't. No, they can't. Igual se puede contestar de forma larga si ustedes quieren. Como por ejemplo, can they speak Spanish? Yes, they can't speak Spanish. Se puede también. No, they can't speak Spanish. No, they can't speak Spanish. Any question about the grammar itself? Está claro como la horchata. Bueno, vamos a practicar. Les traje un pequeño ejercicio. ¿Lo pueden ver? ¿O lo hago grande? ¿Qué teacher se me da? Ok. Entonces, en el primero solo va a ser de poner can or can't. Y aquí, el chequecito a la par del dibujito nos dice si es afirmativo. Y si es con la X, es negativo. Entonces, en el primero, ¿cómo queda? I can dance. I can dance. Good. Number two, the next one. You can. You can play football. You can play football. Good. The next one. He can ride a bike. He can ride a bike. Se dan cuenta que no lleva a ese, verdad. That is very important. The next one. He can't play the guitar. He can't play the guitar. Good. The next one. It can't fly. It can't fly. Very good. Next one. We can swim. We can swim. Nice. The next one. You can sing. You can sing. Very good. The next one. They can run. They can run. Good. They can run. My father can cook. My father can't cook. Good. And the last one. He can skate. You can skate. Very good. Do you remember what it is skate? Patinar. Patinar. Good. Pueden patinar. A ver. Este dibujito de acá. Los caracoles. ¿Cómo se dice caracoles en inglés? Es crackle o algo así. Es crackle o algo así. ¿Qué empieza con ese? Good. Diría snail. Snail. Es que en francés. ¿Cómo es que le dice? En francés. Es así. No me la puedo. Sí. Que tiene un nombre casi justo. Okay. Good. So. ¿Preguntas con la primer parte? No. Easy. Ahora vamos a ver la otra parte. Okay. Esa es de respuesta. Solo me van a responder. Yo les pregunto. Y ustedes me responden. Number one. Can she fly a kite? Yes, she can. She can. Yes, she can. Good, good. A ver. ¿Qué es kite? Una piscucha. Una piscucha. Una cometa. Good. Good, good. Estos días con este viento creo que se puede ver. Piscucha. Number two. ¿Pueden escribir estas palabras? Yes, they can. Yes, they can. Number three. Can he sing? No. No, he can't. No, he can't. He can't. Number four. Can I open the window? Yes, I can. Yes, I can. Yes, you can. Yes, you can. ¿Puedo preguntar con I, verdad? La respuesta sería you. Yes, you can. Okay. Esta pregunta es como para pedir permiso, si bien polite, verdad, bien nice. No, 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 no. Es una manera bien común de preguntar. The next one. Number five. Can I speak French? Yes, she can. Yes, she can. Good. Number six. Can we meet our friends? Yes, we can. Yes, we can. Very good. Yes, we can. Number seven. Can he ride a snowboard? No, he can't. No, he can't. No, he can't. Yes, can the girls swim? Yes, she can. Yes, they can. Yes. They can. They can. Ah, it's good. Yeah. Yes, they can. Good. Number nine. Can you help me? Yes, I can. Yes. And the number ten. Can the frog sing? No. No. It can. It can't. Very good. It can. Okay, what is frog? Do you know what is frog? Rana. Rana? Rana. That's good. Perfect. Okay, vamos a ver un poco de la plataforma. Vamos a continuar por allá. Let's see. No. Okay. Les comparte y vamos a ir viendo un par de cosas. Okay, vamos a continuar. Nos habíamos quedado por acá en a 5.5. A ver quién me puede ayudar a leer el object here. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Very good. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Okay. Okay. Ah, y luego pues tenemos un video. La pronunciación, la verdad, la única diferencia es que los americanos a veces pronuncian. No dicen la T muy fuerte, can't, así como medio la dicen. Esa es la única, la única cosa que a veces podría causar problema, pero siento yo que no. Luego tenemos 5.7. A ver, ¿alguien más que me puede ayudar a leer the objective? Can I, teacher? Okay, Stephanie. I'll take you. By the end of this class, you will learn how to ask an answer question using can't for ability. Can you, can you sing, can you dance, can you do whatever you, you can ask. Pueden preguntar por lo que sea. Entonces tenemos el primer knowledge check. A ver, ¿alguien más que me puede ayudar a leer the instructions? Gabriela is talking about things she can and can't do, complete the sentences following the example. Okay, Gabriela is talking about things she can and can't do, complete the sentences following the example. Entonces vamos a hacerlo, creo que la mayoría lo hizo, pero igual vamos a repetirlo. Y ahí tenemos el primero que es I can't draw. Okay, luego el siguiente, ¿cómo quedaría? Number two. I can act. I can act. I can act. Good. Next one. I can sing. I can sing. Perfect. Then we have number four. I can fix cars. I can fix cars. Good. And we have the next one. I can play tennis. I can play tennis. And the number six. I can't ice skate very well. I can't ice skate very well. Number seven. I can play the piano. I can play the piano. Good. I can play the piano. And then we have the number eight. I can't cook at all. I can't cook at all. Very good. ¿Se recuerdan que era at all? Todo, como todo, algo así. De hecho, es al revés. Para nada. Para nada. Ah. Es que yo le digo, do you understand? Y usted dice, at all. Me está diciendo, no entendí, nadita. Ah, okay. Nada, nada. Okay, good. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Teacher. Yes. I have a question. Go ahead. Eh, con la lectura que teníamos, los puntos siempre es igual que en español. Ahí hay para descansar y todo eso, la lectura. Eh, los, la puntuación, dice usted. Sí. Sí, la puntuación nos sirve mucho para, para hacer pausas. También en inglés es muy importante la entonación. Cómo vamos a ir diciendo las cosas. Por ejemplo, este que les voy a mostrar, lo voy a leer yo. Para que vea cómo va la entonación y las pausas. Pero sí, es muy parecido. Muy, muy parecido. Este es, bueno, ustedes saben que me gusta traer mucho vocabulario y muchas cosas nuevas. Entonces, siempre referido o relativamente ligado a lo que estamos viendo, las abilities, les traigo lo que son skills and talents, que no es lo mismo. Entonces, el primero dice, lo voy a leer todo primero yo y luego lo vamos a repetir. Ahora lo vamos a repetir. Everybody please, skills and talents. Skills and talents. A talent is... Talent is... An innate ability... An innate ability... To do something. To do something. It also involves... Also involves... Potential for further... Potential for further... For further... Development and improvement... Development and... Improvement... 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 A skill... A skill... On the other hand... On the other hand... Is a learned ability... es un aprendizaje y un resultado de estudiar, esfuerzo, entrenamiento, even before development or improvement. A ver, ¿qué fue lo que dijimos? A talent is an innate ability. Ahí más o menos que entienden. El talento es innato. Es una habilidad innata, ¿verdad? Una habilidad. Que traemos ya, ¿verdad? Es algo que ya trae nuestro cerebro, nuestro cuerpo. To do something, ajá. Para hacer algo. Para hacer algo, very good. Y luego dice, it also involves, ajá. Y también envuelve. También envuelve. Ahora dice, Potential for further development and improvement. Ajá. Empezamos por Potential for further. Ok. Les digo yo. Sería entonces, y también envuelve, potencial para desarrollo posterior. Farther es una palabra que no significa posterior, pero como en español así lo diría, así lo estoy diciendo. Farther es como más allá, más lejos. Pero en este caso, pues, me queda bien desarrollo posterior. Y luego dice, and improvement. Do you know what is improvement? Improvement. Ok. Improvement es mejora. Para mejorar. Luego dice, skill. Que es como una habilidad. Aunque la palabra que se ocupa mucho en inglés es skill. Es muy común decir skills. I have skills on. Yo tengo habilidades. Soy bueno en esto. Incluso, si algún día van a alguna entrevista de trabajo en inglés, espero que sirva de que les ayude el inglés. Una de las preguntas que muy posiblemente le van a hacer es, what skills do you have? Y de ahí ya empieza usted a decir, verdad, pues, yo soy bueno para organizarme y soy bueno para hablar, 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 hablar. Entonces, eso es muy común en inglés. Skill. So, this is skill. On the other hand. A ver, ¿cómo entienden esa? On the other hand. ¿Por otro lado? ¿Por otro lado? Perfecto. Si algo así como, por otro lado. Si ustedes se dan cuenta, no significa eso. Si yo lo traduzco literalmente, es en la otra mano. Pero aquí en inglés no existe por otro lado. No se utiliza. En su lugar, utilizamos on the other hand. Entonces, cuando quieren comparar algo y decir, esto es así, pero por otro lado. Vamos a utilizar on the other hand. Ok. Ok. Luego dice, is a learned ability. ¿Qué dice allí? Es una habilidad aprendida. Es una habilidad aprendida. Good. And a result of study. Ajá. Y un resultado de estudio. De estudio. Y un resultado de estudiar. Ajá. Effort. Esfuerzo. Esfuerzo. Good. Esfuerzo. Training. Entrenamiento. Así como ahorita que estamos entrenando. Entrenamiento. Luego dice, even before. Ajá. Antes. 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 Even sería como aún. Aún antes. Aún antes. Aún antes. Ah, ¿y qué era? Development. Development. Ah, se hace la tinta. Development. Hay que ver el video. Ajá. Desarrollo, creo. Desarrollo. Aún antes del desarrollo. Que era improvement. Mejora. 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 Ok. habilidades. O habilidades. Para ir llenando de vocabulario. Para ir relacionando muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer una línea. Y luego vamos a ver qué dice y por qué dice eso. Everybody, please. Repeat. Skill. 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 Talent. Quality. Quality. Swimming. Swimming. Athletic ability. Athletic ability. Ability. Being energetic. Being energetic. Being energetic. Hacemos el primero. Swimming. ¿Qué es? Nadar. Nadar. Ahora, aquí donde se entiende bastante bien que es un skill. Porque nadie aprende y sabe nadar automático. ¿Verdad? Entonces, todos aprendemos de cierta manera a nadar. Ahí se ve un skill. Ahora sí puede ser que tenga un talent. Que puede ser athletic ability. ¿Qué es? Athletic ability. Habilidad. 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 Habilidad atlética. Habilidad atlética. Very good. Luego, una cualidad. Podría ser being energetic. ¿Qué significa? Ser enérgico. Ser enérgico. Ser enérgico. Tener mucha energía. Being. Se dan cuenta que acá el verbo to. Be. Se queda igual y le agrego in general. No. Hemos llegado todavía a ese tema. Pero es interesante que vayamos viendo cómo funciona. Entonces, ser energético. Ser enérgico. Good. Repetamos el siguiente. Managing time well. Managing time well. Thinking ahead. Thinking ahead. Encouraging others. Encouraging others. Encouraging others. Ok. ¿Qué será? Managing time well. Como. Ser enérgico. Managing. Como. Managing. Como. Tiempo. Bien. Ok. Le digo. Sería manejar el tiempo bien. ¿Verdad? Que sepa cómo organizarse. Y cuál es el talento aquí. Sería. Thinking ahead. ¿Cómo entienden eso? Ok. Les cuento también. Thinking. Que viene de think. Sería como pensar. Pensar anticipadamente. Ahead. Ahead. Viene siendo como hacia adelante. Si yo le digo por ejemplo. Go ahead. Estoy diciendo. Continúe. Vaya a ser recto. Dele verdad. Eso. De hecho. Es como. Dele. Dele. Cuando decimos en español. Dale. En inglés. Usted puede decir. Go ahead. Go ahead. En este caso. Thinking ahead. Sería como. Pensar anticipado. Y luego tenemos. Encouraging others. ¿Qué será eso? Encouraging. Poder. Sería como. Motivar a otro. ¿Verdad? Cuando ustedes. Están motivando. Están diciendo. Claro que podes. Lo puedes hacer de esta manera. Bla, bla, bla. Esa sería la quality. Vamos a repetir el siguiente. Speaking another language. Speaking another language. Is. Musical. Ability. Musical. Ability. Helping others. To understand. Helping others. Helping others. To understand. Ok. ¿Qué sería entonces? Speaking another language. Está fácil. Hablo otro lenguaje. Hablar otro idioma. Hablar otro idioma. Ajá. Sí. Las palabras son diferentes. En inglés es language. Si yo digo idioma. Es lo que creo que les explicaba al principio. ¿Verdad? Que un idioma es. Un significado diferente de una palabra o frase de acuerdo a lo que vivo. Luego tenemos como talent musical ability. ¿Qué será? Habilidades musicales. Habilidades musicales. Y como talent o cualidad, perdón. Sería. Helping others. To understand. ¿Qué será eso? Cómo ayudar a otros. Y entender. A entender. Ahí va. Tiene que saber cómo ayudarle a otros a entender. A explicárselo. El siguiente. Vamos a repetir el siguiente. Using computers efficiently and well. Using computers efficiently and well. Using computers efficiently and well. Okay. Okay. Analytical mind. Analytical mind. Being persistent. Being persistent. Being persistent. Being persistent. Okay. Using computers efficiently and well. ¿Qué será eso? Usar la computadora eficientemente y bien. Bien. Usar la computadora eficientemente y bien. Y tenemos como talento analytical mind. ¿Qué es? Analítico. Lore. Analista. De mente es mind. Mente. Ajá. De mente analítica. De mente analítica. Y luego tenemos being persistent. ¿Qué sería? Ser persistente. Ser persistente. Ser persistente. No rendirse. Como ustedes cuando se gradúan allá de todos los modos. De todos los modos. Being persistent. Good. So, the next one says writing stories and poems. Let's repeat. Writing stories and poems. Good. Imagination. 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 Creativity. Creativity. Listening to people. Listening to people. Okay. ¿Qué será? Writing stories and poems. Escribiendo historias y poemas. Escribir historias y poemas. Escribir historias y poemas. Very good. Imagination, creería yo que saben que es. Y también creatividad. Imaginación y creatividad. Y luego dice listening to people. ¿Qué será eso? Hablar con las personas. Escuchar. Escuchar a las personas. Escuchar a las personas. Escuchar a las personas. Escuchar a las personas. Nice. The next skill is, vamos a repetir. Dancing. Dancing. Body awareness. Body awareness. Body awareness. Coordination. 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 Organizing. Feeling expressive and open. OK. Eh, pues todos sabemos que es bailar, ¿verdad? ¿Dante la palabra danse? Luego dice body awareness. ¿Qué entienden ahí? Sería como Awareness viene siendo como Ser consciente de Conocer algo Entonces en esto podemos decir Conocer el cuerpo Estar consciente de como Puede ocupar el cuerpo Y luego tenemos Coordination Que es aquello también que está fácil ¿Qué significa? Coordinación Y luego dice Ser expresivo y abierto Ser expresivo y abierto Y hay que darle con toda la bailada The next one Vamos a repetir Using numbers to solve problems Using numbers to solve problems Problems Analítica mind Analítica mind Creativity Creativity Ok Entonces ¿Qué será? Using numbers to solve problems Usa los números Para resolver problemas Usa los números Usa los números Para resolver problemas Y por supuesto se necesita Una Mente analítica Mente analítica Y creativity ¿Verdad? Para Los números están ahí Pero uno tiene que darle sentido Y analizarlos Nice Let's repeat Let's repeat the other one Playing the piano Playing the piano Musical ability Musical ability Ability Entertaining others Entertaining others Nos tiene que gustar estar enfrente allí On the spot Dice la gente Good Vamos a repetir el siguiente Taking a leading role Taking a leading role Encouraging others Encouraging others Good communication Good communication Ok ¿Qué será? Taking a leading role Taking 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 Tomando una Un rol Tomando un rol Tomar un rol De líder De líder De liderazgo Learning Very good Ah y ahí como talento Nos puede servir Encouraging others ¿Se recuerdan que era? Encouraging others Cuatro Es como motivar a demás En good communication Está fácil Que es Buena comunicación Tenemos que tener buena comunicación Very good Let's repeat The other one Shooing Shooing Or knitting Knitting Eye for detail Eye for detail Self-motivated Self-motivated Very good ¿Qué es shoeing? Shooing 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 ¿Qué será shoeing? I don't know Ok Eso es coser Coser Usted puede coserse una camisa Usted solo O Coser en general ¿Verdad? Y knitting ¿Qué será knitting? No Ok Knitting es Tejer Coser o tejer Coser o tejer Y como talento Tenemos que tener Eye for detail ¿Qué será eso? Tear en los ojos O en el ojo Ojo para el detalle Ojo para el detalle Detallista Eso Y luego dice Self-motivated ¿Qué es eso? Self-motivated Automotivado Automotivado Very good Self-motivated Es una palabra Que también se va a ver Un poco más adelante Con la voz inclusiva Cuando decimos Por ejemplo Yourself Me dije a mí mismo Myself ¿Verdad? Esa es la palabra Entonces en este es Automotivado Good Ok The next one is Building a house ¿Cuál podría ser Un talento Para building a house? ¿Cuál podría ser Un talento? Vender casa O comprar casa Pero si la vamos a construir ¿Cuál sería un talento? Ah Construir casa Ajá Un talento Un talento sería Ajá Ser creativo Imaginario Tal vez Very good Creative Right Be creative Be creative Luego abajo tenemos Working with machinery Vamos a repetir esa Working with machinery Working with machinery ¿Qué significa esa? Trabajar con maquinaria Trabajar con maquinaria Very good What is a talent That you need For working with machinery Analíticamente Analíticamente That is something Y tenemos otra Square Que no hemos repetido Pero la vamos a repetir En este momento Ok Everybody please repeat En el último cuadro Sería Motivating others Motivating Motivating others Adaptable Adaptable Open-minded Open-minded Calm Calm Being optimistic Being optimistic Good ¿Qué será entonces Motivating others? Motivar Motivando Motivando a otros Motivando a otros Motivar a otros Adaptable 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 Que no importa el cambio Yo me adapto Lo que sea Luego tenemos Open-minded ¿Qué será? Mente abierta Mente abierta Mente abierta Nice And then And then We have Calm ¿Qué es? Calmado Estar calmado Relajado Y en medio De todos los problemas The other one Is Being optimistic Ser optimista Ser optimista Very good Ok So Any questions About this Vocabulary That I brought you? No me quedo muy claro Skills Lo entiendo Talent Pero Quality No mucho Lo que pasa es que Esas son como Cualidades que puede Tener una persona Para tener Ya sea este talento O este skill Pero son solo Cualidades Como cuando decimos Cualidades físicas Alto Delgado ¿Verdad? Si fuera un poco Más allá Tendría que ser Más definitivo Pero son cualidades Nada más That is it Ok Thank you teacher You're welcome Any other questions? Ok my friends Si ya no hay preguntas Vamos a ir terminando Recordemos Que mañana A la media noche Se cierra la plataforma ¿Verdad? Se acaba la cora Y hay que terminar Si no han terminado Hay que terminar Si tienen preguntas O dudas Me escriben Y yo con mucho gusto Le voy a ir Y mañana Vamos a practicar Un poquito El Ken Y vamos a hacer Un par de cosas Además Vamos a hacer El final test Así de que La pedida dijo Pizza Of course Soda Ice cream Soda Ice cream A big party Pupuces 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 See you later See you Good night Good night Tomorrow See you tomorrow Pupuces 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 Gracias.